¡Hazme un hijo! Hijo de la gran fruta Hijo de la gran fruta Gran fruta Porque hay muchos Acabamos de comenzar el partido Y estos perros nos están defendiendo ¡Qué asco! Yo soy el delantero Mira ese ángel cazando mariposas ¡Qué asco! Un perro que se llama El Huevos Nos acaba de anotar Por el perro de Ángel Ok, estaba cambiando la parte ¡Nah, Juan! ¿Qué está pasando? La debía, perros La debía Eso cuenta ya ¡Qué asco, Juan! Mira qué golazo, Juan ¡Qué golazo! Eso fue todo gracias a mí ¿Ok? No, mentira ¡Perro! Ok, vamos Vamos, equipo Sí, se puede La debía, la debía La debía Vámonos, perro La contra, Ángel No, perro cazando mariposas Perro enfrente Cazando mariposas también Guacha, guacha Perros No, 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 no No, perro La contra, mi perro Despejala ¡Voy, voy, perro! Vamos, perros ¿Cómo no te voy a querer? Si siempre te veo perder Vamos, perros La remontada, mi perro Despejémosla, mi perro Centrala, mi perro ¿Qué se hizo la pelota? Guacha, guacha Uh, no Ok, ok No hubo comunicación Pero vamos bien, perros Mal... ¿Qué he visto? ¿Qué se hizo la pelota? ¡Despejala, perros! ¡Qué buena defensa, mi perros! ¿Ya se va la pelota Atrás de nuestra área? No les puedo pegar en el aire, bueno Ya es como la quinta vez Que los quiero pegar en el aire Perro, despejalo, despejalo ¡Voy, primo! Digis 16 segundos Ey, qué remontada, mi perro Eso está perfecto, raza Final ¿Cómo no te voy a querer? ¡Qué bárbaros perros! Comunicación, mi perro Digis No pasa nada, raza No pasa nada No, perro ¿Defensa? ¿Qué pasó, bueno? ¿Qué pasó, raza? ¿Qué pasó? Antonio López, ¿cómo andas, perro? Saluditos ¡Ahhh! Ángel cazando mariposas en la esquina, raza ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Cazando mariposas en la esquina, el perro Y el otro ángel cazando mariposas Está cazando mariposas el otro perro ¡Despejala, mi perro! Adelante, mi perro Así, así, así Se tiene que hacer ¡Ahhh! Este perro Estoy buggeado acá ¿Lo destruimos? ¡Vamos! 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 ¡Qué bárbaros! ¡Qué buena defensa soy, bueno! Esas son defensas, mi perro Central a mi perro Nadie para central Gracias, equipo ¡Uh! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! Una hora después ¡Uh, no! Bueno, nos empataron Mira, un perro que se llama Bobo Nos acaba de empatar, Digis La contra, mi perro ¡Vámonos! La contra Central a mi perro ¡Ah, Digis! ¡No! Bueno, ¿qué? ¡Uf! Pudimos Pudimos empatar la vez pasada No, no creo que no se pueda ahorita, perros No te acuerdo Que ya no sé ¿Qué estoy haciendo? Un minuto, perro Suficiente para empatar ¡Gol, gol, gol! Central, perro ¡Gol! 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 Estos perros Cuando los necesito aquí arriba ¡Gol! Ok Valió queso, raza Ah, raza El primer partido Lo hicimos Excepcional Y este Jugamos del asco Mira ¡Uh! ¡Mi perro! ¡Uh! 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 ¿No sabía que había alguien ahí? Se camufló el perro Con el Con el color de su ¡Nah! ¡Reventala, perro! ¡Uh! ¿Qué dice la donación? ¡Igol, hazme un hijo! ¿What? Vamos, Dionisio ¡Vamos, Dionisio! ¡Reventala, mi perro! ¡No! ¡Perro! ¡Bon! ¡Antonio sigue cazando mariposas! Ese perro en el aire ¡Bon! ¡Guáchalo! Solo mira al Anthony, perro ¡Míralo, Anthony! ¡Cazando mariposas el dogger! ¡Guacha! ¡Gilicia! ¡Mmm! Estos perros tienen una buena defensa, Bun ¿Quién está ahí para rematar? ¡My boys! ¿Dónde está ese medio campista Que según atacaba? ¡Vamos! ¡No! ¿No fue gol? ¡Vamos, perros! ¡Vamos! ¡Buena, buena! ¡Ah! ¡Qué hijo de fruta, Bun! Bueno, aquí tiene un portero Y un defensa, Bun ¡Vamos, Anthony! ¡GG, perro! ¡No, no, no! ¡No se defensa, mis perros! ¡Mel! Tuve que bajar a defender, perros La contra Tuve que bajar a defender Lo podemos empatar ¡Ostras! ¡Perro volando también! ¡Ostras! ¡Uh! ¡Travesaño, mis perros! Podemos empatar ¡Ostras! Podemos empatar Aquí va de fruta Estos perros Sí defienden bien ¡Delicioso! Estos perros Sí defienden bien ¡No, no, no, no! ¡Perros! Teníamos dos defensas ahí ¿Qué pasó, raza? Mira, mira ¡Vamos, perro! ¡Ah! Aquí va de fruta Este equipo Sí está buenísimo, Bun Bueno, 3 a 1 No pasó nada 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 Me mira No pasó nada